Este no es un movimiento, y así lo entiendo, de una sola idea. Este es un movimiento de muchas ideas. Los capitalinos tenemos que rechazar la idea de que se puede gobernar con una sola voz, con una sola idea. En el momento en el que nosotros nos soltamos de la mano de la gente, y hay que decirlo en un sentido autocrítico, vinieron algunos desaciertos. Yo no podría trabajar nunca, y no le recomendaría a la ciudad que aceptara un gobierno que desconfía de la sociedad civil. Hoy tenemos que confiar en la fuerza de la ciudadanía para construir una nueva alternativa de gobierno. Hoy es un momento para construir, y lo que veo como el instrumento más importante para la construcción es el frente. Pero lo que verdaderamente nos atrae, nos interesa, que nos va a fortalecer como frente, es que él siempre ha estado cercano a la ciudadanía. Y esa es la característica de nuestro frente. Por eso estamos muy contentos con la llegada de Ricardo Pasco a este proyecto. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. Por la Ciudad de México al frente.